Buenos días chicos, estamos en la semana 7 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Carol. Hoy día es martes 25 de mayo y vamos a trabajar en el área de Ciencia y Tecnología. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además, debemos utilizar dos mascarillas y nuestro protector facial. Así empezamos en 1, 2, 3. Es importante recordar que esta experiencia de aprendizaje que no por nombre, si te cuidas, nos cuidamos. Esta semana trabajaremos la experiencia denominada las prácticas saludables y el estado de salud en nuestra familia. ¿Y qué materiales necesitaremos el día de hoy? Hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y colores. Muy bien, y el día de hoy trabajaremos la actividad denominada los alimentos son necesarios para el bienestar físico. Ahora, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta el día de hoy es explicar por qué los alimentos son necesarios para una buena salud física. Muy bien, es momento de recordar que hemos analizado los casos de dos familias. ¿Recuerdas? Sí, la de José y la tuya. Identificando qué prácticas saludables tienen. ¿Recuerdas? Muy bien, aquí tenemos la imagen de José que trabajamos el día de ayer y una foto que simula a tu familia. Ahora, recordemos, por ejemplo, que la familia de José una vez a la semana prepara menestras. Sí, esas ricas lentejitas y también consumen alimentos propios de su comunidad. Esto, chicos, es muy importante. Ahora, reflexionemos. ¿Por qué José considera esos alimentos y no otros? ¿Por qué creen, chicos? ¿Recuerdas? José nos decía que las lentejitas era el plato favorito de su familia. ¿Qué es lo que toma en cuenta tu familia para consumir ciertos alimentos? ¿Qué es lo que toma en cuenta? De repente, la gran diversidad y variedad de alimentos con los que cuentan. Ahora, ¿por qué la familia de José solo toma agua cuando no hay refresco? ¿Recuerdas qué nos decía José? Sí, muy bien. José nos decía que el agua sola ayuda a digerir la comida. ¿Tu familia consume alimentos similares a los de José? Sí, chicos, en su casa ustedes consumen menestras. Ahora, ¿los alimentos que consume la familia de José son necesarios para su bienestar físico? ¿Por qué? A ver, chicos, sí, esos alimentos serán necesarios para el bienestar físico. A partir de esta situación nos lleva a preguntarnos ¿Por qué los alimentos nos brindan bienestar físico? Muy bien, a partir de este interrogante pueden surgir ideas de aquello que ya conoces y otras dudas e inquietudes sobre lo que aún no conoces y lo que te haría falta conocer para responder a la que llamaríamos nuestra pregunta de investigación. Seguramente te has planteado alguna de estas interrogantes. ¿Qué son los alimentos? ¿Qué es el bienestar físico? Porque los alimentos nos ayudan a tener bienestar físico. Muy bien, frente a estas interrogantes te invito a que escribas una posible explicación a la respuesta a la pregunta de investigación. Puedes dialogar con tu familia y escribir la posible explicación a la pregunta en tu cuaderno u hoja de rehuso. Muy bien, chicos. Ahora, búsqueda de información. Ahora, para confirmar o refutar tu explicación debemos buscar información de fuentes confiables. Y para ello será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda de información y organizarla para responder a la pregunta de investigación. ¿Recuerdas? Nuestra pregunta de investigación es ¿Por qué los alimentos nos brindan bienestar físico? Para ello, te propongo algunas preguntas. ¿Qué sabemos sobre los alimentos? ¿Qué son sustancias que contienen vitaminas, proteínas y minerales? ¿Qué queremos saber sobre el bienestar físico y los alimentos? Queremos saber la relación que existe entre ambos. ¿Qué información buscarás? Buscaré qué son los alimentos y la relación entre los alimentos y la salud. ¿Dónde buscarás la información? Buscaré la información en libros, revistas, internet, enciclopedias, etc. ¿Cómo organizarás la información? Teniendo un listado de las ideas principales, contrastando las respuestas y llegando a una conclusión. Muy bien, chicos. Estas son algunas preguntas que yo te estoy proponiendo. Ahora, recuerda que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otros, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producto de investigaciones que se publican con el fin de compartir conocimientos. Esto, chicos, es muy importante. Ahora, ¿sabías qué? Ahora, luego te voy a decir qué. Vamos a leer esta pequeña lectura. Los alimentos. Los alimentos son sustancias que tienen nutrientes necesarios para proporcionar energía y así el organismo pueda cumplir con todas las funciones vitales. Los nutrientes se encargan en diferentes alimentos. Por ello, la necesidad de consumirlos de forma variable. No es fácil lograr el equilibrio adecuado de nutrientes en la dieta humana, pero los nutricionistas han tratado de conseguir que el resultado es la pirámide guía de la alimentación. Y aquí está. Muy bien. Es importante tener en cuenta cuántas raciones de cada grupo se debe comer cada día para mantener una dieta sana. Los alimentos ricos en carbohidratos aparecen en la base de la pirámide, como son el grupo de pan, cereal, arroz y pastas. En la parte superior están los alimentos que deben comerse con moderación, como las grasas, aceites y dulces. Aquí lo ves. Por lo tanto, todos los días debes comer una amplia variedad de alimentos y limitar la ingestión de comidas con grasa y azúcar. Aquí también podemos ver el grupo de leche, yogur y queso. Aquí tenemos el grupo de verduras, el grupo de carne roja, aves, pescado, granos, huevos y nueces. Y aquí el grupo de frutas. Entonces, chicos, esta es la pirámide guía de la alimentación. Y lo importante acá es recordar que estos alimentos que están en la puntita son los que debemos consumir con moderación. Ahora, escuchemos esta información. Los alimentos y la salud. Una alimentación saludable proporciona nutrientes necesarios para nuestro organismo, lo que ayuda a su buen funcionamiento y por lo tanto a tener salud disminuyendo la posibilidad de enfermarnos. Para la Organización Mundial de la Salud, o MS, la salud es el estado completo en nuestra física, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. La salud se ve afectada de manera positiva o negativa de acuerdo con los estilos de vida de las personas. Estos son un conjunto de comportamientos que desarrolla un individuo que pueden resultar beneficiosos o nocivos para la salud. Para tener un estilo de vida saludable, las personas deberían comer balanceadamente, consumir al menos dos litros de agua al día, realizar actividades físicas de manera regular, mantener el aseo del cuerpo, llevar una vida tranquila y con buen humor. En la lectura anterior se menciona sobre la importancia de la pirámide alimenticia, pero ¿qué cantidad de alimentos necesitas consumir realmente? Ello depende del tipo de actividad física que desempeñas y de la edad, talla, masa corporal y sexo. Si sabemos la cantidad de porciones recomendadas de cada alimento de acuerdo a lo presentado en la pirámide alimenticia, y además conocemos la cantidad de kilocalorías que debemos consumir en un día, que necesitamos saber para confeccionar una dieta balanceada, o planteado de otra manera, ¿será lo mismo consumir una rebanada de pan blanco que de pan integral? ¡Claro que no! Para confeccionar una dieta balanceada en cuanto a nutrientes y actividades realizadas, debemos conocer la cantidad de calorías que tiene cada alimento. Muy bien, seguramente al leer los textos has encontrado algunas palabras poco conocidas. Anótalas en tu cuaderno o hoja de reuso y luego busca su significado. Por ejemplo, nutriente, dieta, nutricionista. Tenemos algunas palabras de la primera lectura. Busca su significado en el diccionario. También tenemos nocivo y kilocalorías. Las puedes ubicar en la segunda lectura. Para conocer su significado, utilizaremos el diccionario. Muy bien, con ayuda de las lecturas, vamos a responder la pregunta. ¿Por qué los alimentos nos brindan bienestar físico? Antes de poder responder, debemos recordar. Observa las lecturas e identifica la longitud del texto, autor, año en que fue escrito, etc. Segundo, observa las partes que tiene, como el título, los párrafos, las imágenes. Tercero, lee cada texto e identifica la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal de los alimentos? Cuarto, verifica esta idea a través de la localización de palabras clave que la confirme. Es decir, establece la idea central del texto. Quinto, procesa la información, es decir, la lectura con calma y comprensión, para luego contrastarlo con tu idea previa antes de leer. Sexto, puedes volver a revisar el texto cuantas veces lo creas necesario. Recuerda que si aún así tienes dudas sobre las lecturas realizadas, es importante que vuelvas a leer. Ahora sí, respondamos la pregunta siguiendo los pasos anteriores. ¿Por qué los alimentos nos brindan bienestar físico? Recuerda la ley, los alimentos en estado natural nos proporcionan energía y nutrientes para el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo y para tener un buen estado que nos permita afrontar y superar enfermedades. Para estar saludables necesitamos estar en buena condición física, emocional y social. Interesante información, ¿verdad chicos? Ahora, organiza las ideas que has identificado en relación con las interrogantes planteadas. Escribe un listado al respecto en tu cuaderno u hoja de reposo. Aquí voy a escribir mi listado de ideas y puedo colocar que los alimentos nos proporcionan energía y nutrientes. También que los alimentos permiten el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Recuerda que estas ideas yo las voy a ubicar en nuestros textos que hemos leído. Muy bien, ahora llegó el momento de contrastar las respuestas que elaboraste al iniciar la actividad. ¿Qué similitudes se encuentran? ¿Hay igualdad con la respuesta que diste al inicio en el listado de ideas? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué ideas debo considerar para mi explicación final? ¿Qué ideas no debo considerar? Muy bien chicos, ahora escribe en tu cuaderno u hoja de reuso tu explicación final a la pregunta ¿Por qué los alimentos nos brindan bienestar físico? ¿Y qué puedo decir? Que los alimentos nos brindan bienestar físico porque nos ayudan a cuidar nuestra salud, sentirnos y vernos mejor. Además, de esta manera prevenimos las enfermedades. Además, la alimentación juega un papel muy importante en el cuidado de nuestra salud. Bien chicos, y con eso hemos culminado nuestra actividad del día de hoy. Es momento de reflexionar acerca de nuestros aprendizajes. Muy bien, formulé mis preguntas iniciales a partir de la pregunta de investigación. Lo logré, lo estoy intentando, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Expliqué usando información de fuentes confiables, ¿por qué los alimentos son necesarios para la buena salud física? Lo logré, lo estoy intentando, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Muy bien chicos, con esto hemos llegado al final de nuestra actividad. Cuídense, nos vemos el día de mañana.